Ahora, los mansos se definen en la Biblia como una persona obediente y pacífica, no débil. Ahora, muchos dirían que ser manso es ser débil. Entonces yo te digo una cosa, si te parece que ser manso es débil, te desafío a que seas manso un día a ver si podés. Entonces, si vos me decís que ser manso es débil, vos me estás diciendo que es algo que cualquiera puede ser, manso. ¿Y sabés qué te voy a decir una cosa? Casi nadie es manso. ¿Sabés por qué? Porque cuesta, cuesta. Ahora, no cobarde, cobarde otra cosa, manso. Ahora, Jesús dijo, mírenme a mí, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si vos decís que la mansedumbre es debilidad, vos me estás diciendo que Jesús fue débil. Ahora, yo te pregunto, ¿alguien podría vivir la vida que Cristo vivió, resistir las tentaciones que Él resistió, sufrir el dolor que Él sufrió sin ninguna queja y llamarlo débil? Dice la Biblia que aquel que domina su carácter es mayor que el que conquista una ciudad. Ser manso es para valientes, o mejor dicho, es para humildes. Gracias. 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 Gracias.